Para pedirle el tributo que les merece, y ese tributo consigue un hermoso y cariñoso aplauso. Aplausos Cuando se despegue, se necesita para las graduaciones. Y también en este invierno que a veces por frío, por eso temprano, nosotros no vamos a visitar ni siquiera el vecino, ella hace estas distancias de reuniones. Por eso Sonia, muchas, pero muchas gracias. Este es unísimo alquiler y esperamos que haya 300 más de los niños.